Mi querida Erika, la verdad es que estamos muy contentos de ver el trabajo que estás haciendo en este nuevo melodrama. Un personaje que aparentemente pudiera ser, no tener tanta fuerza, pero que la tiene por el trabajo que estás haciendo. Yo muy contenta y muy agradecida con el Güero Castro por esta grande oportunidad de mi regreso después de siete años. Mi última novela fue con ellos y regresar con este personaje, aparte es súper simpático, que le trae alegría. A todos, a todos, a mi negrito, a la patrona, a Bernarda en ocasiones. Ahorita se está viendo que a veces Genoveva no entiende muchas cosas, pero ella la verdad es súper simpática. Y estoy muy agradecida con el público porque la gente me ha acogido, me ha dicho cosas muy bonitas de Genoveva y estoy feliz de la vida. Y además que este personaje como que llega a dar esa alegría en momentos difíciles, ya sea de sus protagonistas o de cada uno de los integrantes. Que están en esa casa, ¿no? Bueno, yo te digo, estoy feliz de la vida. Bueno, ha sido un gran trabajo de todos. Nos llevamos muy bien. He tenido también escenas muy bonitas con Sofía Castro y de verdad estoy feliz de la vida de estar de regreso en Tierra de Esperanza. Así que no se la deben de perder. ¿Y la familia qué te dice cuando te ve? Pues obviamente en pantalla, quizá tú. Bueno, mi hija es la más feliz de la vida porque a veces hasta me dice, mamá, yo quiero ser Genoveva y a veces me roba el peinado de Genoveva. Y actúa como Genoveva. Y yo feliz de la vida que mis papás estén apoyándome y que toda mi familia esté al pendiente a las nueve y media de la noche. Feliz de la vida. Quizá decidiste tomarte este tiempo para entregarle esa calidad que necesita tu hija. Sí, la verdad, sí, me dediqué estos siete años por completo a ella y estoy muy contenta y muy feliz de no haberme perdido nada y que sigo con ella. Ya que, bueno, qué mejor momento que verla crecer y que ahora ella me está apoyando a lo que más me gusta. ¿Qué significa para ti que también ya están en la etapa final? Porque nos decía Sofía que ya están en el cierre, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? No puedo decir mucho. No, pero ellos están, obviamente. Pues yo creo que para todo, ¿no? De verdad, este personaje y esta novela me la llevo en el corazón. Dure lo que dure y, la verdad, feliz. A partir de ahora, ¿será tu regreso ya total o igual será intermitente quizá? No, la verdad, espero, como la novela Tierra de Esperanza, esta esperanza para mí de regresar con todo. La verdad, este, no, ahora sí no espero descansar tanto. Ahora sí, mi hija va a estar conmigo todo el tiempo. Así que espero pronto estar en otro proyecto y daros la buena noticia. Esquillita, guión, García, en Instagram, en Twitter es eriquilla, guión, bajo, García. Muchas gracias. No, a ustedes. Un beso.